Música Ahora no hay quien me va a pegar, así que he sido un malo ¡POR SHOT! Y la menorquina, la menorquina debe estar muy bien, la menorquina ¡Quién es el más guapo de esta sala! ¡POR SHOT! ¡POR SHOT! Bueno, y está ya, y está... Pero es que ni bichas son el quinto, coño ¡Mierda! ¿Pero para qué mata a mi conductor? Y me mata a mí Estáis cayendo como paja Y ya ha matado a todo el mundo Bebeo, que es un chupo, vamos ¿Cómo vas a decir el ruco? Que es fácil, que es fácil El chupo de la mendruco ¿Eh? Exacto Y ya ha matado a todo el mundo Es correcto Es correcto Esto para mí Y ya, por eso que estoy muriendo Estás matándote en compasión En mi casa Aparte de eso Se está haciendo un porrillo el corcho Espera Si me escucha, perfecto Corcho, si me meten en un video de Nesu De epidemia zombie, te regalo 4 bolsas de marihuana ¡Júralo! A ver, recómeme A ver, no me vengen porque te meto con mis tipos violentos Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Oye, ¿Dónde está Farger? ¿Dónde está Farger? ¿Dónde está Farger? No me vengen Me vengen No, no me vengen No, no me vengen No, no me vengen ¿Quién es mi chele? Te la voy a trazar el cerito. ¿Es posible estar ahí o qué? Sí, no sé. Espera, está haciendo algo. ¿Qué va a estar en la partida? Pues ya, en el coño. Lo normal, es un español. No, si a su momento está hablando. Es verdad, él cuando está con la voz casi no está hablando. No, no, nada. No, no llores. Joder, tía. Ya, tía. Para. Vaya, que tía, me acabo de marchar con la moto. Ah, sí, ya lo sé. A mí nadie me agrega, sí. Sí, ahora. Hasta él, que eres mi lechota. ¿Qué? Si quieres mi lechota. Hasta él. ¿Por qué me he caído el coche, tío? ¿Qué haces esto, tío? ¿Quién eres? ¿Estás gorda? Joder, Fran. Ah, Fran, mira la costulita. Ya, ya, ya estoy viendo, jodido. Hola, ¿y por qué vienes? ¿Has visto, eh? ¡Cabr, eso es mejor, Fran! ¿Y el que me lo ha hecho, dice? ¿Cosho? ¿Qué? ¿Dime? ¿Le vas a hacer esto, chico, de los pantalones verdes? Sí, sí, dámela. Ahora te voy a usar. Ven, ven, vente conmigo sola. Vente, vente conmigo con la costulita. Eso es lo más, eso es lo más, tío. Eh, 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 tú dónde vas, tío. A ti, a ti, a ti, a ti. Eh, pero, ¿el corto tiene micro? Sí, sí, tú qué dices, yo soy corto. Pues sí, no. ¿Eres como lo que hay? ¿Eres medio marica? Ah, eh, eh. Ah, eh, eh. Ah, eh, eh. Ah, eh. Escucha, el de los pantalones verdes. Ven, monta. No, 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 no. Vuela, no, no, no. Vuela, no, no, no. Huela, 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 huela. No, 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 no. Esto se ve, me subo. Eh, eh, eh. No se me echa a cortivista de la mod, hombre. Ven, que se voy a llevar a un sitio muy bajo. Pantalones. Me he desaparecido. 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 Ven, monta ahí pantalones. Cagao. Ven, monta ahí pantalones. A ver este recuerdo que era mío, ¿no? Arranca, arranca, arranca. No, tú no. No, pero... No, pero... Yo quiero tener algo más contigo. Me gusta mucho. ¿Qué? ¡Algo, no puede, coño! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Oh! Esto me ha gustado. ¿A que sí? Oye, ¿qué eres de mi gris? Mira ahora. No, me dejes aquí, cabrón. No, no. ¡Que jode! ¡Coc, no vuelve! ¡Coccho! ¿Dónde estás? ¡Me vas a abandonar! ¡Ya ven! Sí, sí. Yo es que tengo mujer y estoy cachado. Sí. ¡Sí! ¿A que me vas a abandonar? ¡Ah! ¡Por el panel! ¡Por el panel! ¡Jajaja! Sí. Yo le he visto a clavarlo y... ¡Arvaro! Y yo le gusta a mi mujer. ¡Arvaro! ¡Arvaro! ¡Coccho! Me has dejado... ¡Te amo! ¡Coccho! Pero lo del panel tendrá que acabar con... ¡Y puta te sobra, ¿no? ¡Coccho! ¡Cocme, mamona! ¿Que me has dejado aquí en medio de las pestañas? ¡Coccho! ¡Mira el otro ahí! ¡Qué cabrón! ¡Qué perro! ¡Coccho! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Coccho! 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 NoBroso! ¡Coccho, cabrón! ¡Venga por ahí! ¡Mira el nota! ¡Que vengas por ahí! ¡Si cabrón! ¡Coccho! ¡Coccho!